Se acabó la larga espera. Son y serán los hispanoamericanos quienes asuman su papel en la historia. Inglaterra hablará de tú a tú con Colombia. Lo dije hace rato. Llegó la hora de América. Caracas era un convento, un catolicismo militante. Caracas. Justamente por eso su padre tiene que salir de la milicia. Yo voy a demostrar la limpieza de la sangre de Miranda. Quiero que regreses, general. La monarquía no tiende a la justicia. Le juro que voy a consagrar mi vida por la independencia de América. Y eso... sentenció mi destino. Ese camino es demasiado largo. Miranda es un hereje. He consagrado mi vida a luchar por la libertad, a luchar contra la monarquía. El idealismo no encaja con la política real. ¡Manten en su posición, vamos! Es que no conocen aún a Miranda. ¡Vamos a América! ¡Porque vamos a ser libres! Tú cometiste un error, Miranda. Y debes enfrentar sus consecuencias. ¿Y tú, Bolívar? ¿Yo qué? Yo no capítulo de frente al enemigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se convivivo? ¿Qué? ¡Suscríbete al enemigo!